Solo en tu boca Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te haría acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí no me importa, que vivas con él Porque sé que mueres, con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar